Cada día estás más cerca de cumplir tus sueños, de convertirte en el jugador que tanto sueñas. Y tú que estás viendo esto, es importante que sepas que te estamos buscando. Los profesores y entrenadores estamos atentos a la aplicación Fútbol Connect. Estamos atentos a los nuevos talentos, a tu talento. Es momento que descargues la aplicación y tu talento sea visto en todos lados. No lo dudes, si te esfuerzas por ello, tus sueños están cada vez más cerca de ser una realidad.